Tengo que empezar a correr y bajar piso. Quiero taco a la una de la mañana. La mañana. Sé que Pepe y Juan están gordos. Sé que soy guapo. Me gustaría besar Selena. Me gustaría llamar Esperanza. ¡Tranmático! ¡Hola, Selena! ¡Esperanza! Me gustaría intentar besar un perro. Me gustaría llamar Rico Suave. ¡Hola, Rico! ¡Hola, Rico! Me gusta comer pan dulce. ¡Me gusta comer chocolate! ¡Pan dulce y chocolate! ¡Comer! ¡Oh! No, a mí me gusta comer la comida. ¿Qué piensas de la comida? No sé. No sé. ¡Oh! ¡Gracias! Gracias.